Jacaranda, buenas tardes. Hola querido Julio, aquí ando ya, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí, atento al son que hoy nos toques para remover la neurona, Jacaranda. Ahora sí que al son que hoy nos toque, Julio, pues fíjate que hoy quiero conversar de algo a propósito de una conversación muy interesante que tuviste hace algunos días con el filósofo Fernando Buenavad, pues en la que planteó varias cosas, incluso yo le escribí porque le dije que me habían gustado varias de sus argumentaciones, pero que no estaba de acuerdo en algunas cosas. En fin, muy interesante porque dije, bueno, también me encantaría ahí, pues tener un par de, pues de, o sea, un diálogo para poder decirle en algunas cosas que me parecían interesantes, otras no, y algo que me llamó mucho la atención, así muy en resumen, Julio, él hablaba, hacía toda una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en la región, en América Latina, ¿no? Pero particularmente, digamos que en el caso de México, decía que le parecía peligroso, preocupante que en México no hubiera un, digamos que un modelo de comunicación política capaz de responder, ¿no? A todo este, digamos que secuestro de agenda que en sus palabras decía las derechas han hecho de, pues de varios, digamos que argumentos, de narrativas, ¿no? Que tradicionalmente le pertenecían a la izquierda, ¿no? O sea, ahora resulta que son feministas, pro aborto, ¿no? Este, ya están muy preocupados por la cantidad de desaparecidos que hay en este país, los muertos de la guerra, en fin, un secuestro de todo esto frente a una ausencia, decía, de un modelo de comunicación, la mañanera, decía, no puede ser el único medio por el cual responder y no puede estar centralizada en un, en una persona, o sea, en el presidente, que es el que está todo el tiempo, pues respondiendo, ¿no? En la mañanera. Y de ahí se derivaron varias cosas que luego tú secundaste y que he escuchado a varios también señalando que frente a esta carencia de modelo de comunicación política, los medios públicos, Julio, pues están totalmente desprovistos, no están haciendo gran cosa y pues están hechos pedazos. Y hoy justamente dije, bueno, pues me ha llevado a la reflexión todo esto porque, pues, como muchos de aquí lo saben, yo tengo colaborando varios años en medios públicos, ¿no? Y no solamente, digo, no estoy contratada, debo decirlo, o sea, porque hay que dejar muy claro, o sea, yo colaboro desde, desde hace mucho tiempo, más como freelance que como alguien que está contratada en nóminas. Pero lo más importante, me parece, Julio, es esta pregunta de por qué no hay medios públicos, y tú también lo decías en una de tus charlas hasta ya después de esta conversación, lo suficientemente sólidos, ¿no? Para responder a los desafíos que nos impone esta coyuntura. Y yo me decía, me preguntaba, bueno, los medios públicos, Julio, tendrían necesariamente que entrar a responder, a entrar en disputa con otros partidos políticos, diputados, personajes X, con esa, yo no le llamo derecha, sino esa oposición mezclada de un montón de ideologías y de cosas. O sea, tendrían los medios públicos, tendríamos los periodistas que colaboramos ahí, entrar en esa disputa, porque yo decía, bueno, que no piensen o que no coincidan con la ideología del gobierno en turno, no significa que esas ideas o opiniones no formen parte de la cosa pública. El gran problema tiene que ver con la propagación de información falsa y la, o sea, y todo esto que generan a nivel de propaganda, que ciertamente está confundiendo y polarizando todavía más el debate público. Pero a partir de ahí, Julio, yo decía, bueno, ¿cuál es entonces el papel de los medios públicos? O sea, yo tendría que estar confrontándome. Y perdóname, Julio, pero yo diría que no. Y aquí, este, este, me parece que esta es una de las cosas más importantes que tendríamos que ver, porque entrar a esta disputa, desde mi punto de vista, no estaría, y me lo pregunto, no estaríamos abonando más a esa propaganda, a esa polarización, en vez de realmente estar construyendo opinión, pensamiento crítico, desde grandes temas y grandes discusiones, sin estar confrontándonos con esto, como quiera que se llame esa oposición. O sea, ¿cuál es el papel, no?, que tendríamos los periodistas quienes colaboramos ahí? Porque déjame decirte, Julio, y aquí quiero ser muy enfática, me parece que, digamos que cancelar también estas opiniones o entrarle a este debate no abona, porque además debo de decirlo, que cuando yo me pregunto cuál es el papel, yo digo, bueno, pues sí, tenemos que ser periodistas críticos desde los medios públicos, porque quiero decir, y que no se le olvida a nadie, yo en el tiempo que llevo colaborando, porque he colaborado en varios medios, pero en Canal 22 me han tocado gobiernos Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahora este gobierno, y debo de decir que durante décadas solamente pudimos hacer crítica y cuestionar a los gobiernos en turno desde los medios públicos. Por lo menos en mi caso, yo hice muchísimos programas en los que participaron personajes hoy muy relevantes como los propios Moneros, el Fisgón Hernández, el propio Felipe Calderón, en fin, una infinidad de personas quienes fuimos abiertamente críticos, cuestionábamos la política de los gobiernos como Felipe Calderón, el propio Vicente Fox, y desde esos espacios en donde yo desde, o sea, de mi parte asumía que solamente desde la crítica, o sea, desde saber que no podemos construir ningún tipo de pensamiento, de reflexión crítica si nos volvemos solamente oficialistas o propagamos, digamos que los discursos del gobierno. Y quiero ser muy enfática, Julio, porque me parece que esto, o sea, medios así porque digamos que ahora hay todo un cuestionamiento en el sentido de que los medios públicos se han vuelto oficialistas y que hay un retroceso, y yo digo, bueno, pues, o sea, como si hubiera habido un avance en otros años, o sea, venimos discutiendo cuál es el papel de los medios públicos, no solo como medios gubernamentales, sino como medios estatales. Y me parece, Julio, que aquí viene el gran tema. Si no construimos una agenda crítica desde los medios públicos, quienes están secuestrando esa agenda crítica, pero llena de propaganda y de mentiras y de muchas cosas, son los medios privados, Julio. Entonces, creo que discutir, hablar de la cosa pública como parte de la responsabilidad que tenemos periodistas desde estos espacios, me parece que es muy importante construir espacios que realmente puedan abrir la posibilidad a voces múltiples y que no necesariamente estén de acuerdo con lo que se está, digamos, que estableciendo a nivel de, pues, de políticas públicas o de forma de hacer gobierno, ¿no? Yo me preguntaba qué interesante, ¿no?, es, podría ser tener a un funcionario o una funcionaria en un medio público y como periodista decirle, oiga, yo no le parece que la política que están ustedes estableciendo sobre este terreno no es la correcta por tal, 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 porque de alguna manera nosotros también somos una voz pública, Julio, ¿no? Entonces, por ahí me salieron todas estas reflexiones, Julio, decir que ciertamente hay un problema, además de lo que tiene que ver con contenidos y línea editorial, problemas tremendos a nivel de la sectorización de los medios y además de cómo se otorgan los presupuestos, ¿no?, no hay una claridad, o sea, todos los medios públicos, unos pertenecen a la SEP, otros a la Secretaría de Cultura, otros al SPR, o sea, en fin, hay un mapa muy complejo, ¿no?, en los estados ni se diga y además de eso, o sea, estamos sujetos a presupuestos que deciden los diputados y eso obviamente impide todavía una mayor libertad o independencia para crear y establecer contenidos. Y si a eso le sumamos que la falta de participación ciudadana a partir de estos consejos ciudadanos nomás no está funcionando porque, ojo, yo soy parte de uno de esos consejos ciudadanos del SPR y que está abandonado porque los diputados no nos hacen caso, no tenemos consejeros, no han querido abrir la convocatoria, o sea, no les importamos, entonces hay un desdén, hay una cantidad de cosas que dices, bueno, ¿de qué estamos hablando?, ¿cuál es el papel y qué nos toca y cómo construimos a partir de ahí, pues eso que se ha dicho que son medios sólidos? Julio, no sé qué piensas. Fíjate, Jacaranda, celebro mucho que abordes el tema y que lo hagas de esta manera. Desde luego yo estoy absolutamente de acuerdo en que los medios públicos tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad y que no pueden convertirse en aplaudidores del gobierno en turno y que debe ejercerse la crítica desde dentro de esos propios medios públicos, en los espacios específicos, en los que deba, en los que haya entrevistas, análisis, opinión, desde luego. A mí me parece que eso es fundamental. Mientras se quiera convertir a los medios públicos solamente en cajas de resonancia de lo que hacen los gobiernos en turno, no se va a poder avanzar. Y por eso yo he dicho más de una vez, yo no entiendo por qué no se unifican los, un solo noticiero de los medios públicos, pero conducido por personas que hay con mucha valía, con equilibrio, con fuerza, con reconocimiento social y que hagan un periodismo, porque si te vuelve solamente alguien echándole incienso al presidente de la República, al gobernador en turno en los estados, pues la gente te rechaza y se va y no va a atender eso porque huele solamente a elogios y a ocultar incluso la verdad. Entonces los medios públicos deben ser medios del Estado, del Estado como una entidad en la cual convergen partidos, instituciones y diferentes intereses. Pero por desgracia no hemos podido llegar a eso. Y con Fernando Buenavada a mí me parece que la otra discusión pendiente es la de cómo un movimiento social, como es el llamado La Cuarta Transformación, no ha podido generar los espacios de difusión periodística que vaya conforme a sus intereses. Hay algunos esfuerzos en algunos medios, pero la verdad a mí me parece que son esfuerzos demasiado concentrados solo en la visión de un lado, el lado progubernamental y que eso no les da una auténtica fuerza social. Pero creo que son dos planos y yo, en cuanto a los medios públicos, deben reflejar la pluralidad de la sociedad y deben responder a una visión de Estado, no del gobierno en turno. Por ahí lo veo. Y yo creo que ha habido esfuerzos, pero a lo que yo voy y que me quedó reflexionando mucho el tema de cómo se construye una narrativa frente a todo esto, que es una oposición donde cabe todo, pero es una oposición que además ha anulado el propio debate público. Julio lo ha anulado porque no construye, no dice nada, solamente descalifica, niega y generan propaganda, dicen etc. Entonces, ¿cómo se hace desde el otro lado sin entrar en esa disputa por también descalificar e intentar decirle a cualquiera de estos personajes que solamente están propagando mentiras o están diciendo cosas que no son? Bueno, o sea, yo insisto en que creo que la construcción de una ciudadanía crítica también parte de darle elementos para que pueda discernir de cómo esto está generando burbujas de mentiras, de información falsa y solamente de propaganda. Pero la única manera, y lo digo porque creo que a los medios públicos no le podemos ceder esa agenda crítica a los medios privados, ¿no? Nada más, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es nuestro papel? No podemos ser solamente divulgadores. En fin, Julio, pero creo que entre eso la falta de claridad de los presupuestos que hacen a los medios públicos muy dependientes, ¿no? Al no cumplir, digamos, que una serie de requisitos que tienen que ver incluso con su calidad, ¿no? O sea, no hay, o sea, todo un, no está resuelto todavía su capacidad tecnológica. Canal 22, por ejemplo, está trabajando con el presupuesto más pequeñito de su historia. Entonces, sí, sí, Julio, la verdad es que tiene un rezago tecnológico tremendo, ¿no? Entonces, radioeducación también, ¿no? Tienen presupuestos muy chiquitos, el inverno y se diga. Entonces, pues, yo creo que ahí falta como, falta mucho trabajo. Creo que se, creo que se hace un gran esfuerzo en poder construir una red otra vez como, como fue en sus, en sus momentos que lo está, se hace desde el SPR, pero, pero creo que hay que trabajar de manera transparente y con mucho mayor, este, alcance, Julio. Bien, pues, Jacaranda, como siempre, materia para analizar, para quedar en la reflexión y, bueno, pues, espero que nos veamos la próxima semana para seguir con estos y otros temas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a remover, pues, la neurona, Jacaranda. Así es, mi querido Julio. Pues, te mando un gran abrazo, que tengas una muy buena semana y, este, y nos vemos el lunes. Gracias, Jacaranda Correa. Hasta luego.